Gracias, pues hoy nuevamente estar con nosotros aquí en Mexiquense, a ver si es una satisfacción un honor que mi amigo Fortino de Olarte venga a Mexiquense y que lo invite a charlar de política, Fortino de Olarte es un ciudadano primero, un hombre de trabajo, un empresario, Fortino de Olarte es un empresario de la industria zapatera y de mucha avanzada, triunfador en los negocios, de verdad me da mucho gusto tener amigos así porque voy paso por sus negocios, sus empresas, ya anda invadiendo casi la región con sus zapaterías de Olarte, ¿cómo se llaman las zapaterías? Olarte. Olarte. ¿Así? ¿Ves que suena el combate? Sí. Y ahí le agarró el nombre. Sí, es casi el distribuidor de León, nada más de León o de varias partes. De diferentes lugares del Estado de México. De la industria zapatera y zapato bien y aparte de muy buen precio. Vamos a empezar por eso porque la gente no sabe que Fortino de Olarte aparte de ser inquieto y apasionado de la política es un empresario zapatero. Bien, pues me encanta, me encanta. Oiga, pero ¿por qué le gusta a usted la política? Yo no sé, ¿cuál es la razón? Lo veo tan apasionado. Pues yo creo que lo traigo desde nacimiento, mi licenciado. Fíjese que allá en el rancho, en Salicincla, Puebla, Estado de México, pues mis padres, principalmente mi papá, él ahí andaba representando al comité del agua. También estuvo en el comité, presidiendo el comité de la escuela primaria en el pueblo de Santiago de Salicincla, muy cerca a las faldas del Popocatépetl. ¿Por qué? ¿Por la Mecameca? Es correcto, es el camino para llegar a Salicincla, pero también podemos ir por la mexiquense. Entonces hay varias salidas para llegar a... No, bueno, la mexiquense, pero sale uno a Chalco, ¿no? Sí, es correcto. Y ya entró uno a Mecameca. Ajá, pero me pudo agarrar la autopista hasta Chorula. Ah, Chorula. Sí. Por Puebla, entrando por Puebla. Exactamente. Ya. Pero mire, me encanta porque, bueno, dice usted la herencia de su papá, que era promotor para el desarrollo de su comunidad, que se interesaba por el comité del agua. Creo que de ahí le nacieron los genes de ser política. ¿Apasionado de la política? Puede ser listo. Oiga, ¿y cómo concibe, cómo definiría usted la política? Pues la política es el arte de servir. Muchos dicen el arte es poder, pero hay que decir que si es poder, como dice nuestro presidente, hay que mandar, pero obedeciendo. Dice Enrique Dussel, el poder está arriba, pero ¿quién te da el poder? Dice Dussel, el poder te lo da el pueblo. Claro. Entonces, quiere decir que los gobiernos deben de estar atentos a las necesidades del pueblo, porque son ellos quienes le dieron el poder. De lo contrario, cuando el pueblo se organiza, ese poder puede caer en cualquier momento. Por eso hay la importancia de atender las necesidades de los ciudadanos que nos dan el poder. Y nos lo prestan, pues. Exactamente. Y eso es una cuestión también muy importante. O sea, debemos estar conscientes pues que un presidente son tres años. La presidencia de la república, pues son seis años. Creo que el presidente de la república nos da un claro ejemplo de cómo debemos de ser política. Él no tiene el mayor interés de reelegirse. Y ni su esposa. Creo que es algo muy claro que los que nos nos gusta la política, debemos de estar muy atentos a lo que dice nuestro dirigente, presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que me quedé mudo. Oiga, me encanta, de veras así. De veras, por ti no me encanta. Con esa pasión, hombre. No me voy a meter si usted tiene doctorado o maestría, pero yo creo que a usted la universidad de la vida le ha enseñado a avanzar en la vida, avanzar, crecer y ser. ¿Verdad? Ahora, empezando por ser un empresario consolidado de la industria zapatera, su pasión por la política, como usted lo dice, para apoyar a sus emergentes, ¿no? Si lo dice, es bueno ser el poder. Eso me llama a mí poderosamente la gente. Pero yo que lo conozco de años, veo con qué pasión. Pero aparte de eso, debo decirle que nos están viendo. Portillo de Olarte es un hombre honesto, un hombre transparente, un ser humano. Por eso yo le digo, amigo siempre que lo veo, que es un ser humano. Gracias. Porque usted siempre anda preocupado a ver a quién ayuda, ¿no? Y sí, es otra virtud, de verdad. Déjeme comentarle que ayer anduvimos en Ciudad Cuauhtémoc. Tuvimos ahí dos reuniones con vecinos de dos secciones distintas, en Tlaloc y hasta la parte alta de Ciudad Cuauhtémoc. Ciudad Cuauhtémoc es una colonia de Catepec para quienes nos están viendo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Entonces, platicamos con los vecinos y efectivamente hay muchas necesidades en Ciudad Cuauhtémoc, como yo creo que en la mayoría de comunidades de Catepec. Por eso es tan importante que los ciudadanos, en este proceso que se avecina, pues elijan a la persona adecuada, porque de lo contrario, pues no, no se va a avanzar en Catepec. Yo creo que sí es importante que investiguen y chequen quién los puede representar en nuestro municipio. Un gran municipio que yo aprecio mucho, porque aquí llegué desde mi rancho, se puede decir. Yo llego a Catepec hace 30 años o un poquito más. Y entonces, el municipio yo le tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento, porque aquí me he desarrollado físicamente y digamos que también intelectualmente. Interesante. Oiga, hace ahí una reflexión del otro día de Catepec, de nuestro querido Catepec, porque estuve por ahí de vacaciones en Veracruz, en Teodoroz, ¿cómo se llama? ¿Dónde estuve? Y me fui a... De Colutla. ¿Eh? De Colutla, de Colutla. Y me pasó un incidente muy raro. En una lancha me llevaron a los mantlars y todo, y me preguntó el ranchero, ¿de usted de dónde viene? Leó, vengo de Catepec. ¿Y qué quiere que me dijo el ranchero? ¿De Cateror? No, dijo, no, no diga eso. Sí, usted es la referencia de Catepec. Cuando de Catepec realmente no es eso, es un municipio histórico. Correcto. En donde tenemos por principio, algo lamentable, el sacrificio de Morelos. Aquí fue fusilado. Pero Morelos era el prócer de la independencia, que con sus proclamas dio las bases para crear el México que hoy no está. Así es, así es. Entonces, cuando estaba de preocuparse por... Es que Catepec lo merece. Por supuesto. La quinta aparición de la Virgen de Guadalupe, que vino a ver a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. Es un municipio de historia, de antecedentes, no es Catepún, ni es Cateterror. Por eso cuando usted dice, necesitamos autoridades con preparación. Necesitamos autoridades de probada calidad moral. Me parece interesante lo que usted reflexiona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer concientizar a nuestra gente? Ah, bueno. Claro. Si van a votar, voten por la gente que pruebe su calidad moral, su formación profesional o la formación de la vida. Así es. Me parece interesante. No, me está dando usted una cárter de ciencias políticas. Qué interesante. ¿Y cómo ve usted la situación de la renovación de todas las estructuras políticas, presidencias municipales, diputados? ¿Verdad? ¿Cómo que le exigiría a usted quien quiera ser candidato? No, pues definitivamente creo que... A ver, el ciudadano... ¿O quién es el ciudadano? Ciudadano de una colonia. Sí. ¿Qué le va a... ¿Qué le exigiría a usted? Pues yo... Eh... Creo que... Todos tienen derecho de participar. Claro. Pero... Pero desde mi punto de vista, yo le exigiría a quien aspira. Primero, pues... Queremos saber su manera de pensar. Porque dependiendo de su manera de pensar, es lo que va a salir adelante. Es la forma en que va a servir al pueblo. Si no tiene visión, si no tiene principios e ideales de ayudar a su prójimo, difícilmente va a ser un buen gobierno, un buen representante digno de atender al pueblo. Entonces, he ahí la importancia. No nos dejemos llevar por los que aspiran y andan repartiendo tantas dádivas. Son buenas, ayudan en su momento a una... A un pequeño grupo, a algunos ciudadanos. Yo no digo que esté mal. Pero no nos dejemos llevar por eso. Yo creo que el municipio de Catepec tiene un presupuesto asignado. Y lo más importante es que el que llegue es que sepa administrar ese presupuesto. Porque el que ahorita está supuestamente repartiendo dádivas y ganarse la ciudadanía, creo que el pueblo, y yo en lo personal, no me dejaría llevar por ese aspirante. Es muy importante que conozcamos su manera de pensar para que de esa manera podemos elegir lo que puede llegar a ser. Creo que es fundamental analizar cada aspirante. Oye, ya me está usted llamando a otro ámbito. A ver, catetenses, tanto originarios de aquí como los que hemos llegado del interior del país. Porque se estima que creo el 80 de la gente que vivimos aquí, de niños y de afuera, del interior de la república, ya está del extranjero, ¿eh? Esto ha generado que no haya ese aspecto tan importante que se llama identidad. Creo que el primer llamado es eso, ¿no? A que nos identifiquemos, que tengamos identidad con este municipio. Que es hermoso. ¿Por eso venimos? Yo me pregunto, por ahí hicimos un documental, dice Catepec, la tierra prometida. O sea, yo me pregunto, ¿por qué venimos tanta gente a Catepec? ¿Usted por qué se vino a Catepec a ver? Yo creo que llegué aquí por cuestiones de parentesco. Mi hermano fue el que llegó primero a Catepec. Y él fue el que dijo, vámonos para Catepec. Como hermano menor, hay que obedecer al mayor. Creo que llegué aquí y yo estoy muy agradecido de llegar aquí. O sea, aquí he recibido muchas bendiciones de parte de este gran municipio. Tengo muchas amistades conmigo, que coincido con su manera de pensar. Por eso es que seguimos aquí dándole y buscando la manera de... Oiga, como que tiene algo el Catepec que nos enamora, ¿verdad? Sí. Y llegamos y ya no nos vamos. Los que... No sé, pero yo me siento muy feliz. Yo nací en Veracruz, en Milatitlán. Y no lo olvido. Pero si me pregunta usted, ¿en dónde va a terminar los otros? Yo en Catepec. Yo ya soy de Catepec. Ya te digo Catepec, Veracruz. Ahora con mayor razón, yo lo invitaría a que busquemos esa alternativa para Catepec. Claro. Porque nosotros, tanto usted como yo, y muchos amigos ecatepenses que nos están viendo en las redes sociales, también aspiran a un mejor Catepec. Claro, claro, claro. Creo que es fundamental. Mire, sí da tristeza ver la historia de los que han pasado en las diputaciones, en los cargos de representación popular, presidente, que hay algo que me molesta. Fíjese que desafortunadamente son presidentes municipales de Catepec. Catepec, terminan el periodo. ¿Y sabe qué hacen? Irse de Catepec. Había récords. Sí. Terminaban periodos y caminaban. Y si nos vamos de Indalesio, ya no viven en Catepec, viven allá por Codiagua. Le respeto para mi amigo Pablo Bedoya, si sí viven en Catepec. Ay, pero los demás, hasta el ex gobernador vive en Huitiluca, ¿no? Sí. Pero bien. Y todos otros en Indavista, todos se van. Yo no sé si aquí fueron parte de él. Y nosotros, no, yo digo que no, me da gusto, con chilo como usted. El Catepec tiene algo que nos da. O sea, vamos a tener que volvernos así psicólogos, lechiquentes. A ver, usted quiere ser diputado, quiere ser presidente. A ver, demuestre que tiene los tamaños, la formación, los principios, los principios, las normas, para poder aspirar a eso, ¿no cree él? Claro. Claro, sí. Es importante. Tranquilo. Pues, qué bueno que esta tribuna que usted estamos llamando, y yo, pues, estamos mandando el mensaje en directo. Bueno, no el mensaje, ya está la precisión, ¿no cree él? Correcto. Ya está usted precisando. Ah, usted quiere ser. ¿Ah? Hasta usted tiene que hacerse una autocrítica, ¿eh? Por supuesto. A ver. Por supuesto. A ver, vamos, Dino. Dino, Dino de Olarte. A ver. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dino de Olarte. Dígase usted. Y a ver, diga. Yo quiero ser. ¿Va? A ver, a ver. Yo soy Dino de Olarte Castro. Orgullosamente, aquí en el Catepec, he desarrollado mi vida. Y por supuesto, que invito a los ecatepenses, que si en alguien pueden confiar, es en un servidor. Y no porque yo lo diga. Yo digo que estoy dispuesto a un análisis de parte del pueblo ecatepense. Yo, si me invitan a las diferentes comunidades, con mucho gusto acudiré a intercambiar puntos de vista, a platicar qué desean o qué esperan de un aspirante. Si el pueblo me respalda, con mucho gusto lo representaré. Pero si no, pues yo no soy exigente. Yo me alineo y apoyo. Si hay alguien que tenga cualidades y con las ganas de sacar adelante a los ecatepenses. Pero tampoco se vale que yo me someta a alguien que quiere llegar a dominar, a ser un gobierno que se le respete y que no respete a los ciudadanos. Yo estoy consciente de que hay muchos compañeros que aspiran, pues que lo demuestren. Pero con las ganas de amar a Ecatepec, más no de venir a fregar a Ecatepec. Creo que eso es muy importante. Y el pueblo debe de escucharnos en las comunidades, en los barrios, en cada rincón de nuestro municipio. Yo estoy atento a sus indicaciones, pueblo de Ecatepec. Si ustedes me invitan, con mucho gusto asistiré a una reunión donde ustedes me lo indiquen. Inclusive podemos iniciar armando comités seccionales. De hecho es un mandato de nuestra coordinadora en defensa de la transformación, la doctora Claudia. Entonces por ahí podemos avanzar y también intercambiar puntos de vista. Pueblo de Ecatepec, yo estoy aquí. Si ustedes me invitan, con gusto asistiré. Ahora, yo creo que aquí usted nos está dando una lección de vulcritud, de presencia, de tener una imagen, una presencia honorable. No cualquiera da la cara. Y por qué no dolarte, está de frente, ¿no? Ahí está. Véanme ahora sí, aquí estoy. Y quien tienta algo que decirme, pues adelante, ¿no, Fortino? Hay un dicho, hay un proverbio mucho que se utiliza en periodismo, que dice que quien tiene lengua larga debe tener cola corta. Y nosotros no tenemos cola, ¿eh? Ya. De verdad, no, Juan Manuel Padrón, así yo también me janto decir eso. Y hoy a mi amigo, don Fortino de Olarte, lo escucho de verdad con qué manera tan abierta y transparente de expresarse. Fortino, pues me parece interesante. Vamos a seguir haciendo estas cápsulas. Vamos a empezar a analizar detalles de Catepec. Ahorita nos fuimos hablando más de la personalidad, pero creo que sí es muy importante que en la próxima evento que tengamos aquí, cápsula, podamos analizar los detalles de los servicios públicos, de la regularización. Me dio un problema grande en el Catepec. Grande porque, fíjense, vale el tema para que se quede como ejercicio. Inicialmente, Catepec creció desordenadamente con las colonias de las faldas de la Sierra de Guadalupe. Desde la Cañada, todos crecieron y siguen irregulares. Pero después, en una administración, se abrieron los espacios para crear los desarrollos habitacionales. Y como son las Américas, héroes y infinidad, en donde hoy también se vive un problema grave. Creo que vive feliz en las sierras de Guadalupe, en las colonias populares, que en los desarrollos habitacionales, porque muchos tienen deudas muy fuertes y principales. Y hoy están sufriendo las consecuencias del desempleo, la baja de la capacidad económica, el pago. Creo que es un tema que vamos a tratar a ustedes y yo la próxima semana. ¿Qué le parece? La necesidad de regularizar primero lo que hay de las colonias de la Colosio, es irregular. Y son colonias que exigen servicios, pero pues no pagan. ¿Cómo quieres que te dé servicios si no pagan? O tenemos las Américas que es residencial, que como están irregulares no pagan. ¿Ves qué bronca, verdad? Portino, mi respeto para usted. Qué bueno que nos da oportunidad esta charla. Y ya la están viendo muchísima gente. Nos vemos la próxima semana para hacer otra reflexión. Y hasta le vamos a llamar las reflexiones de Portino de Odarte. ¿Vale? Ah, me gusta la idea. ¿Vale? Muchas gracias. No, muchas gracias. A los que nos están mirando, por favor, sí. Agradecer a que nos ven un ratito. Yo creo que es muy importante que estemos en comunicación, porque solamente así podemos estar unidos y organizados. No sin antes, me despido. No sin antes agradecer a mi amigo licenciado Padrón y a nuestros amigos que colaboran en este medio tan importante aquí de Catepec de Morelos. Gracias. Gracias. Pues soy Juan Manuel Padrón Lara, otro enfoque de dar la noticia. Estamos transmitiendo desde los estudios de Mexiquense, que finalmente es Corporación Editorial de Mujer, por si no sabían, en nombre de la empresa, con otra visión de dar las noticias. Son los estudios de grabación. Gracias. Buenas tardes, mexiquense. Gracias.